Hola, es verdad que no suelo hacer muchas piezas de esas que vemos de manera habitual en redes sociales porque me parece que ya hay suficientes reels, shorts o tiktok con estos diseños. Sin embargo, sois bastantes las personas que me escribís por privado para preguntarme sobre cómo se hace esto o aquello en esta pieza que está tan de tendencia. Y eso me ha hecho reflexionar sobre el hecho de que no sólo se trata de hacer piezas con técnicas propias o diseño de pasarelas, que para eso ya están los cursos presenciales y mis tutoriales en Etsy. Sino que como profes no debemos olvidar que nuestro papel pasa por enseñar. Enseñar a aquellas personas que quieren aprender, enseñar desde un nivel cero hasta un nivel avanzadísimo, enseñar nuevos y viejos caminos, enseñar los porqués y no sólo los cómos. Así que para este vídeo me planteé que estaba bien el tomar un diseño trendy y jugar con él. Y eso es lo que te voy a enseñar hoy. ¡Vamos! Como en cada proyecto, comienzo por elegir la paleta de colores y acondicionarlos muy bien. En este caso usaré blanco gris y negro y ocre burdeos y azul marino. Todos ellos de la gama Number One de Cerny. Voy a empezar el proyecto de hoy por preparar un auxiliar. Y es que los puntitos que ves en las partes blancas del pendiente son polvillo de arcilla cocida. Así que voy a hacer dos láminas de colores gris y negro, bien bien finas, y las voy a hornear. Pero como lo que quiero es que queden muy quebradizas, voy a hornearlas mal. Es decir, voy a meterlas en el horno frío durante 8 minutos a 110 grados centígrados. Mientras se van cociendo las láminas anteriores, voy a pasar a usar la extrusora con cada uno de los colores. Y para ello hago láminas finas, las enrollo con cuidado y reduzco un poco para que salga todo el aire atrapado. Luego extruyo con cuidado. ¡Gracias! Ya están las láminas de color gris y negro mal cocidas. ¿Ves que fácil se rompen? Voy a usar un molinillo de café para convertir la arcilla en un polvillo muy fino. Aunque también puedas hacer esto con un mortero. Espolvoreo un poco de polvo de arcilla sobre un papel y empiezo a rodar el espagueti de arcilla que he hecho con la extrusora. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a dar la forma y para eso cortaré un pequeño círculo de arcilla de color negro que me servirá de guía y será un elemento del diseño final. Voy dando vueltas alrededor del círculo negro y afinando la forma con ayuda de la cuchilla. Finalmente corto la parte inferior. Repito este paso para cada una de las extrusiones. Ahora preparo una lámina de color blanco en la posición más gruesa de la máquina de pasta y espolvoreo un poco del color negro. Bruño bien y corto seis círculos de 8 milímetros de diámetro. Ahora voy a mezclar los tres colores con blanco para obtener tonos pastel de los originales. Haz pruebas con distintas proporciones hasta obtener los tonos que más te gusten. Tomo cada una de los colores y hago láminas en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Coloco sobre un pequeño azulejo y bruño bien para tener una superficie completamente lisa que no va a necesitar un lijado posterior. Estoy usando un cortador de 20 milímetros para cortar un círculo. Corto cada uno de los discos por la mitad y reservo. Ya solo me queda hacer la última lámina de arcilla de color blanco y espolvorear polvillo de color gris para luego cortar círculos de 16 milímetros de diámetro. Estos también los corto por la mitad. Llevo todo al horno durante 30 minutos a 125 grados centígrados. Cuando todo está bien frío voy con el montaje. Esta será la composición de cada pendiente. Es verdad que lo normal en este tipo de piezas es hacer el montaje con anillas redondas que unen las partes 2 a 2. Pero yo he preferido hacer un montaje con un alfiler largo. Es verdad que los agujeros de esta manera que te voy a mostrar requieren bastante práctica. Pero también me gusta mucho cómo quedan. Puedes elegir qué montaje hacer. Puedes elegir qué montaje. Puedes elegir qué montaje. Cuando ya tengo todas las piezas agujereadas las paso por el alfiler. Hago una anilla al final, pongo un gancho y a disfrutar. Puedes elegir qué montaje. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluida sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Y como siempre, muchas gracias por verme.